Presidentes y primeros y segundos vocales, asesorados por interventores y apoderados de las formaciones políticas, son los protagonistas de los momentos previos a la apertura de colegios electorales. Con ellos y con la constitución de las mesas, se pone el punto de partida una jornada que ha transcurrido en estos primeros momentos con normalidad, si bien en la constitución de las mesas, como en el caso del CEPER Juan Ramón Jiménez, vocales de mesa han tenido que ser suplidos por no comparecer. Y la verdad que ha ido bien, nos han explicado cómo iban las cosas y no hemos tenido ningún problema. Lo que sí es verdad es que casi todos éramos suplentes, o sea, los titulares no han aparecido. No sabemos los motivos, pero no han aparecido. La verdad que había bastante cola, a las 9 de la mañana cuando hemos abierto, no sé, habría 40, 50 personas, yo creo que la gente quería votar y aprovechar domingo, y bueno, bien, un poco nervioso al principio por no aglomerar a la gente, pero bien. Quería que iba a ser un poco más, sí, un poco más lioso, pero hasta ahora la verdad es que bastante bien. De momento bien. No sé cómo transcurrar el resto del día, pero de momento bien. Mientras tanto, los primeros ciudadanos se acercan a los colegios correspondientes a ejercer su derecho al voto. Aprovechan las primeras horas de la mañana para depositar su papeleta en las urnas, y de esta forma les queda por delante una jornada que aprovechan para disfrutar con la familia y amigos, quedarse en casa o viajar. Tempranito es mejor, y así tenemos el día libre. Claro, hay que irse de viaje. Lo que viene no nos gusta, entonces hay que mantener lo que tenemos. Hasta luego. Hombre, porque como una cosa que tengo que hacer, pues a mí me gusta hacer las cosas cuanto antes, mejor. ¿Y después el día libre? Bueno, ya después se va donde le quiere, donde le da la gana. Policía local y nacional prestan sus servicios en los 42 colegios electorales repartidos por la ciudad, y en las que podrán ejercer su derecho al voto a lo largo del día un total de 90.861 personas que componen el censo municipal para estos comicios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!